¡Hola! Bienvenidos al canal. Como ustedes sabrán es este nuevo y quería hacer esto para darles la bienvenida y explicarles que voy a subir. En primera voy a subir tutoriales como manualidades, recetas, maquillaje. Las manualidades es más expectiva en estas épocas y también voy a subir vlogs y otras cosas, etc. Ah, y también de mis juegos. No, este voy a jugar juegos y los voy a subir aquí al canal. Este canal va a estar elaborado por mí. Y cuando invito a amigas o cuando quieran me lo van a grabar conmigo, pues ya vamos. Y parece... Bueno, les quería darle bienvenido a este canal y que le den like y les suscriban. Bye, chao. Chau.